Voy a cambiar un poquito el estilo porque... Vamos a Paco Flores ¿El qué? Paco Flores Paco Flores, sí Voy a hacer una cosita de bambino Que se llama Quita el beso de anoche Y suéltalo 40 pavos Y se lo voy a dedicar a Rocío y a su niño Y a mi hija María Luisa Que también fue su santo ya Para ella con todo mi cariño ¡Mobre, pobre! ¡Mobre, pobre! ¡Mobre, pobre! Quítame el beso de anoche Déjame solo en mi cariño Y olvídate de mi nombre ¿Para qué? Quítame el beso de anoche Déjame solo en mi cariño Y olvídate de mi nombre Déjame solo en mi cariño ¡Mobre, pobre! Con mi mentira y pena ¿Para qué? Que me viniste anoche Si estaba, si estaba Mi agua es arena Si mis gritos me desen Y otra rienda Que ya no puedo quererte Que tengo mi sangre en deuda Que en mi corazón Que en mi corazón Que en mi corazón tengo candela Y en mi robo tengo conciencia ¡Quítame el beso de anoche Déjame solo en mi cariño Y olvídate de mi nombre Y olvídate de mi nombre Que es una, 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 una Una, 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 una Una, 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 una Una, 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 una Averaón Te ha dicho el amor Que el trigo ya está en la era Arre Murilla Torda, arre Murilla Torda, cascabelera, y anda y no te comas el trigo, calle Tajera. Arre Murilla, aprieta el paso, al que viene, al que va, que ha dicho el Ateraó, que ya puede empezar, ¡aquí fuera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!